mi mensaje a mis queridos paisanos a mis amigas amigos del huarico no se dejen engañar con esa campañita que hay por allí de que las sanciones son la causa del problema del agua en el huarico de la luz en el huarico mentira los sanjuaneros sabemos desde la gente que vive en la morera en el homo o allá en la salida hacia camuruquito hacia flores hacia cantagallo que tenemos la represa de tierra blanca construy en los tiempos de calo andrés pérez agua suficiente para darle abastecimiento a san juan que se construyó desde el tisnado la presa para ortiz colaboramos algunos entre otros con jose camejo por ejemplo para que hubiese agua en la zona de parapar en la zona de ortiz agua hacia al sombrero hacia sosa en la cuenca del tisnado agua más que suficiente para poder surtir a los productores de guardatinaja y a los del rastro se podían beneficiar del sistema de riego del río huarico que es la represa de calabozo para no hablar de todo el agua que se podría surtir para los parceleros sobre todo la gente que siembra y cosecha arroz o hortaliza o a todos los productores que de camaguán tienen cerquita el río apure o lo de guayabal o la zona de media luna que alguien una cosa de médanos hacia hacia cazorla en el oriente belguarico para la zona del socorro santa maría valle de la pascua ahí tenemos lo que es la represa de tamanaco a los de cabruta santa rita y tenemos allí lo que es el orinoco cerca cerca de cabrilla de cabruta hacia zaraza tu cupido está la represa del pueblito está la de cigarrón para la becerra acero y tuco las presas que hay allá en los alrededores del examen de san jose de guaribe etcétera o sea nuestro lema de sanciones que dejaron acabar los sistemas de distribución de agua potable se acabaron con las plantas de potabilización no se dejen engañar amigas y amigos del huarico el lago volverá cuando caiga la tiranía dios bendiga arriba corazón y